Venimos de Esperanza, venimos de Tucumán, de Esperanza y hoy acá, en San Carlos, que la verdad que desde que llegamos lo único que hemos recibido es mucho cariño, agradeciendo mucho a la gente del colegio, a la rectora, a la señora Elena, que nos ha convocado y nos ha llamado para venir, también a las religiosas y a esa cantidad de alumnos y alumnas de todas las edades, que los del primario no me dejaban salir, por ejemplo. Qué lindo este afecto del genio, este reconocimiento, son mimos al alma, ¿no? Son mimos al alma y también son una responsabilidad para uno, ¿no? Porque Atahualpa Yupanqui decía que el aplauso era un asesino, ¿no? Porque si uno se queda con el aplauso, no crece. Entonces, el aplauso está bueno y lo agradezco, pero bueno, seguiré con mi maestra de canto, seguiré con mi profesor de piano, seguiré mejorando para lo que escribo, lo que compongo, para ver las imágenes y pulir aquello que voy haciendo en vivo, también, para hacer cada día un mejor espectáculo para la gente. Pensaba arrancar con este disparador. ¿Usted es un músico que se convirtió en sacerdote o es un sacerdote que se hizo músico? Yo soy un ser humano y como ser humano traigo en mis genes, en mis células más profundas, la música. Mi abuelo que era violinista, mi madre que tocaba el piano, mi padre que no era músico pero que en una radio muy chiquita escuchaba a Astor Piazola. Entonces, traigo toda una cadena de música adentro que está desde que fui concebido, de que ese óvulo y ese perma se juntan, empieza un tipo que empieza a cantar que soy yo. Y después empieza mi deseo por tocar el piano, por cantar y mucho más lejos, a los 22 años, decido entrar al seminario. Y la música, digamos, si bien convivió con usted, formaba parte de la cotidianeidad, ¿a qué edad usted te recuerda que se sentó, no sé, frente a un piano a apretar alguna tecla? Yo recuerdo que tendría unos 17 años, 16 años, 17, y estaba muy mal en casa porque me había dejado una piba de la que estaba re enamorado. Y estaba muy deprimido, esa típica depre de la adolescencia. Y en mi casa estaba solo, no había nadie y estaba el piano cerrado. Y ese día saqué de oído una canción de Charlie, de Cerú Girán, a los jóvenes de ayer. A simple vista puede ver como borrachos en la esquina de algún tango. Esa parte la saqué ahí enseguida. Y ahí dije, tengo que armar una banda. Me junté con pibes del colegio, fui a un profesor que es con el que hoy sigo estudiando piano, Alejandro Viseguia, y él me enseña lo básico. Y ahí empiezo a estudiar, a estudiar clásico también, a estudiar armonía. Claro, porque el piano, le contamos a la gente que por allí no conoce demasiado la música, debe ser uno de los instrumentos más amplios, más abarcativos y completos que tiene la esfera musical. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, acompañada en mi vida por mucha música que escuché desde chico. ¿Qué lo marcaban de chico? ¿Qué música recuerdan? Yo cuando yo era de chiquito me acuerdo de mi papá y mi mamá me traían. Sí, pero traían a casa, por ejemplo, lo que había hecho Sandro, lo que había hecho Palito Ortega, María Elena Walsh. Ya después empecé a escuchar más música brasilera, empecé a escuchar en la adolescencia temprana, gracias a mis primos que traían el rock internacional y el rock nacional a casa, empiezo a escuchar a Lito Nevia, a León Gieco, a Char, a Sui Generis, a La Máquina de Hacer Pájaros, a Manal, a Bustey, empiezo a escuchar de todo. Y entre todo eso que empiezo a escuchar, empiezo a encontrar que el rock era el que me decía la verdad hablando. Era el que no me ocultaba lo que sucedía a mis hermanos. Las canciones se estaban más desnudas. Eran canciones y eran personas que se animaban a hablar de la verdad desde otro lado. Tanto el día cantándole a una chica linda o a... que estaría bien que lo hagan, pero si lo cantaban lo hacían desde otro lado. Entonces, toda esa información que recibo de ellos a mí me nutre. A mí como persona. Y por eso, a la hora de hacer yo hoy, lo hago desde el rock. Porque ese legado que ellos me dejan a mí, en mi corazón, todos estos maestros para mí que te termino de nombrar, y Luis Alberto Espineta y Papo, también es algo que yo trato de hacer desde el escenario, como ayudar a que la gente pueda tener un pensamiento más amplio con lo que escribo. Y a no mentir la realidad cotidiana, sino decirle que hay pibes en la calle, que hay empresas que lo único que hacen es comerte hasta lo más profundo de los huesos toda la vida. Sobre la prostitución, un tema que me encargó Bergoglio en su momento, desde la mirada de Jesús, no condenando a la mujer, sino dándole un lugar mucho más grande como mujer misma. Es impresionante ese tema. Es el que habla del disfraz. Sí, el disfraz que te ha quitado la santa. El disfraz que te ha quitado la santa. A la gente de Escola que le dijeron que yo iba a cantar, le dijo, díganle la canción de las prostitutas, que es un temazo, eso me lo pidió él. Y bueno, de eso se trata. El escenario para mí, yo no soy un cura que está en la parroquia, dentro de la parroquia. Para mí es como lo de Facundo Cabral, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Y que la gente pueda ser feliz. Feliz desde una realidad, no desde una ilusión, sino desde una verdad que la tiene que conquistar uno día tras día.